Ramón Gil Olivo, El Visitante 1978 El hombre se detuvo en medio de la calle polvorienta Sobre ella el sol caía como un avispón blanco Observó la casa, todo estaba igual La misma puerta, la misma ventana, la misma acera con las mismas baldosas desgastadas Le pareció algo sorprendente, pero no dejó de sentir cierto alivio interior Se hizo incluso la ilusión de una especie imposible En ese estrecho espacio de piedra, el tiempo parecía haberse detenido O al menos su paso no había dejado grandes huellas Pero también tuvo la impresión de que todo ello podía cambiar de un momento a otro Y quizá por ello se apresuró en llegar Colocó la pequeña y maltratada maleta en el suelo Y estaba por tocar cuando se dio cuenta que la puerta cedía ante el peso de sus nudillos Abrió y cerró Era el mismo corredor lleno de flores y de cuadros y de olores Tuvo la sensación de hallarse en territorio amigo Respiró profundamente Y por su cuerpo corrió un torbellino de sangre Deseaba escuchar la voz de los pequeños Pero todo estaba en silencio Pensó que quizás había ido a la escuela o a la casa de la abuela La verdad es que no sabía nada de ellos desde tiempo atrás No estaba seguro siquiera si la abuela vivía En el fondo del pasillo había una ventana Y por ella se colaba el viento y un trozo de sol Caminó por el pasillo observando cada cosa a su paso Las paredes estaban pintadas de blanco Y de los maceteros se desprendía un fuerte olor a malvas y a helechos frescos Y luego fue que escuchó su canto Sonrió inadvertidamente y se detuvo un instante Era la voz de entonces No había cambiado Apresuró el paso y se detuvo en la puerta de la cocina Ella estaba de espaldas así que de pronto no lo advirtió Y pudo contemplarla su antojo Había quizá adelgazado un poco Su forma de vestir tampoco era la misma Si antes acostumbraba a usar vestidos y blusas llenas de colores Ahora llevaba una ropa larga y gris Los zapatos eran los mismos modestos zapatos que solía usar El pelo se había impregnado de algunos mechones blancos Hasta él llegó el olor de la comida Sus manos siempre fueron una varita mágica con la que inventaba magníficos platillos Ahí estaba la misma mesa en la que acostumbraba a comer Y las mismas sillas en las que tenía por costumbre sentarse Después de la comida recordaba Solían salirse un rato al patio Y conversar tomando el fresco Y luego cuando estaban los niños Se escuchaban sus vocecitas y su ajetreo alrededor de los nísperos Ella tenía una voz muy dulce Y le gustaba llenar la casa con ella Y ahora, esta vez, su voz también era dulce Pero al mismo tiempo impregnaba un timbre melancólico Su canto de pronto se cortó Él retrocedió un paso Y estuvo a punto de decirle No tengas miedo Pero no dijo nada y solo esperó Ella se volvió Y sobresaltada derribó un vaso que se estrelló contra el piso La respiración entrecortada Su mirada se deslizó por las paredes Llegó hasta él y después hasta la puerta Su rostro estaba más delgado Pero no había cambiado gran cosa Solo una telaraña de pequeñas arrugas Se esparcía alrededor de sus ojos Sorprendida, caminó hasta la puerta Atravesó el corredor y entró en un cuarto contiguo En su interior se encontraba una anciana tejiendo ¿Qué pasa? Preguntó la anciana extrañada Al verla con su rostro más blanco que de costumbre No sé No sé Dijo ella Entrecerrando los ojos Tuve la impresión de que alguien entró en la cocina Y se detuvo detrás de mí Pero si la puerta de la calle está cerrada con llave Hija Lo que ocurre es que últimamente has estado nerviosa Sí, es cierto Dijo Como si de pronto lo hubiera comprendido todo Movió la cabeza como si quisiera deshacerse de una idea molesta Y regresó a la cocina Pero apenas había entrado cuando lo vio Pareció perder fuerzas Pero alzó una silla y se detuvo de ella Lo miró en silencio Y solo después de unos instantes El aire se volvió a impregnar de cierta confianza Tú aquí Dijo ella Él la sintió apenas con la cabeza Y después musitó con una voz llena de arena Sí, me han soltado Hoy por la mañana ocurrió Hoy por la mañana Repitió ella Incréula Sí Hoy por la mañana Repitió Él a su vez Pero tantos kilómetros Continuaba ella sin comprender Él no hizo caso y continuó Estuve también con tu hermano Ella levantó la cabeza Pero no se atrevía a verlo de frente Él se dio cuenta De como ella se estremecía Inmóvil Parecía clavada sobre el piso Ajá Musitó con una voz tranquila Sin sobresaltos Los niños En la escuela Pero siéntate Debes estar cansado Sí Gracias Sí Era todo igual Pero al mismo tiempo Todo había cambiado Ella continuó de pie Y con la mirada perdida Sus pies Incrédula Nada de lo que había allí Le pertenecía Nunca Le había pertenecido Luego También se lo preguntó ¿Y él? ¿Cómo es? Entonces fue que ella buscó Verlo de frente Parecía comprenderlo Y buscaba No herirlo Un buen padre Un buen hombre Él sintió un pequeño hueco En el pecho Pero al mismo tiempo Se reanimó Y musitó Apenas Me alegro Guardaron silencio De pronto El mundo de palabras Que había construido Durante tanto tiempo Se le convirtió En un puñado de polvo Intentó Algo más Podré ver a los niños Pero ella Cerró los ojos Y decidida Movió negativamente La cabeza No Es mejor que no Eso sería Terrible Para ellos Por supuesto Que había cambiado Quizá En realidad Nunca la llegó A conocer Lo suficiente Tenían la impresión De que en aquel entonces Cometió El grave error De no indagar Lo suficiente En su espíritu Esa idea Fue su martirio Por mucho tiempo Había tenido Ocho años Para pensarlo Y ahora se daba cuenta De que nunca Logró Una respuesta Satisfactoria Diez años Habían vivido Uno al lado Del otro Como dos Desconocidos Todo el amor Que se dieron Fue solo un intercambio De palabras vacías Del tiempo Que pasó En prisión Únicamente Al comienzo Recibió Sus visitas Después Fue el silencio Él Por supuesto Tampoco era un tipo Para que le tuvieran A la vista De todos El aislamiento Fue completo Quedaron él Y su torrente De remordimientos Pudo quedar loco Pero logró Llegar al final Y el final Fue eso El patíbulo Una horca Pendiendo En el último patio Del presidio Y ahí Estaba Ahora Como un huésped Indeseable Era como una piedra Que cae En un tranquilo Remanso Aún alcanzo A escuchar su voz Fue hace tanto tiempo No nos guardes Rencor ¿Rencor? Tuvo deseos De golpearla Pero era tarde El sol caía Sobre la casa Como una roca Inmensa Y penetraba Por las ventanas Como una garra blanca Se sentía Sin muchas fuerzas Pero aún Podía caminar Lo suficiente Como para llegar A la estación Y subirse En el primer tren Que llegara Todos pensábamos Todos pensábamos Era un arroyo En el primer tren En el primer tren En el primer tren En el primer tren Reinaba En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Y después Y después Y después que los abrió Se escuchó A sí mismo Decirse Bueno Ahí tenemos El camino Enfrente En el primer tren Gracias.